Mi nombre es Ángel Mario Huerta, soy director de agencia de Monterrey y yo creo que en el futuro vamos a tener que unirnos más para poder salir adelante todos. Creo que es una prueba y creo que vamos a salir adelante porque todos los mexicanos y los regimontanos siempre hemos sabido atravesar crisis y salir adelante. Yo creo que en este momento más nos vamos a unir porque somos regios y somos mexicanos y creo que nos espera un futuro halagador haciendo lo que tenemos que hacer que es unirnos por el bien de todos en este México. Felicidades para este futuro y que nos vaya bien a todos que eso es lo importante creo que para todos. Gracias.